¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Yarba. El día de hoy estoy muy, muy emocionada porque por fin regresa una de mis secciones favoritas que no sé por qué motivo dejé de hacerlas y es Breves Tecnológicas. En esto, para quienes no estaban suscritos en ese momento cuando hacía esta sección, básicamente, como su nombre lo dice, es contarles o darles información, noticias breves de tecnología. Todo lo que englobe tecnología, computadoras nuevas, teléfonos nuevos, carros nuevos, impresoras, gadgets, todo, todo lo que tenga que ver con el mundo tecnológico, aquí se los voy a dejar con breves capsulitas para que ustedes lo puedan ver en el momento que quieran y no se tengan que chutar un video de 40 minutos para que puedan ver una sola cosa. Voy a tratar de que sea lo más corto, así que espero que les guste este formato de dar noticias tecnológicas. Cuando ustedes estén viendo este video ya habrá la primer cápsula de Breves Tecnológicas del 2020 para que hagan y lo chequen, de todas formas se los voy a dejar en la descripción. Y tanto en este video como en el otro me pueden ir dejando algunas recomendaciones de temas que quieran que vaya viendo. Creo que ahorita los temas que toqué en el primer video de Breves Tecnológicas son temas importantes de los que todos están muy interesados. Y nuevamente espero que les guste muchísimo esta sección, déjenme sus comentarios, déjenme saber qué les pareció, si les fue interesante o no. Y sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia ya están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.